Hay un ejército diferente que hasta aquí quiere llegar. No trae armas ni violencia, es ejército de paz. Son los soldaditos y tu vida alegrarán. Y ahora con ustedes, los soldaditos. ¡Saludos a todos los amiguitos y amiguitas que nos escuchan! Yo soy Sarita quien les habla y este es su programa de los soldaditos Family Club que comienza ahora. Yo soy AJ quien también les saluda y les invita a que se queden en sintonía con nosotros porque nuestro programa de hoy es uno muy especial y dedicado a todos nosotros los niños. ¡Eso merece un aplauso! Y con nosotros hoy también está nuestra amiga y consejera, Estrellita de Amor. ¡Saludos a todos los amiguitos y amiguitas! Muchas bendiciones en este día tan bello que nos ha regalado el Señor. Como dijeron Sarita y AJ, este es un programa muy especial porque estaremos hablando sobre lo importante que son los niños y niñas para Dios. Estrellita, te tengo una pregunta, pero creo que antes de hacerla y que me la conteste, debemos orar. Tienes mucha razón Sarita, y orar es hablar con nuestro Dios. Así es, pues oremos. Sí, oremos. Señor Jesús, gracias por tu amor hacia cada uno de nosotros. Gracias porque somos importantes para ti y por eso moriste en la cruz para limpiarnos de nuestros pecados y hacernos libres y sin culpa. Te presentamos este programa de hoy, y si hay algún niñito, niñita o grandecito que no ha experimentado o entendido cuánto tú lo amas, que este sea el día en que lo entienda y te reconozca como su salvador. En el nombre de Jesús, amén. ¡Amén! Estrellita, luego de orar, ¿me puedes contestar la pregunta? ¡Seguro! Yo estoy siempre dispuesta a contestar todas las preguntas que me hagan. Y más hoy que estamos dedicando nuestro programa a los niños y las niñas como ustedes. Tienes razón Estrellita, pero no le digas eso, porque después nos tendría haciéndonos preguntas en todo el programa. ¡Muy graciosito, Ejei! ¡Tranquilo! Bueno, hoy solo tengo una pregunta. Como tú dices, yo a Asky y Irene estaba jugando. Dime, Sarita, ¿cuál es tu pregunta? Mi pregunta es la siguiente. ¿De veras tan importantes somos para Dios nosotros los niñitos? De eso no cabe duda. ¿Y por qué estás tan segura? Porque no tan solo lo digo yo, sino el mismo Jesús lo dijo. Y seguiremos hablando de ese tema cuando regresemos. Pero primero es muy importante que escuches la canción de los pibos que nos cantan. El reino de los cielos. Y luego a Don Proverbios. En su sección, Ponte en Forma. Hemos escuchado de un fantástico lugar, donde para entrar no necesitas pagar. Allí no habrá llanto, ni tampoco enfermedad, con calles de oro y un mar como de cristal. El rey de este reino me ha invitado a pasar, para que disfrute de una fiesta celestial. Y finalmente... ¡Na, na, 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 na! ¡La, na, 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 na! ¡El reino de los cielos me pertenece! Na, 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 na. ¡El reino de los cielos me pertenece! Hemos escuchado de un fantástico lugar Donde para entrar no necesitas pagar Ahí no habrá llanto ni tampoco enfermedad Con calles de oro y un mar como de cristal Lleno de alegría yo espero su venir Para que me lleve a su reino a vivir Na, 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 na El reino de los cielos me pertenece Na, 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 na El reino de los cielos me pertenece El reino de los cielos me pertenece Dice la palabra que todos los niños son herederos de este reino, de este gran reino de Dios El reino de los cielos me pertenece Si te sienten muy grande no te olvides de guardar ese corazón de niño para allí poder entrar El reino de los cielos me pertenece Y si alguno piensa que ser grande es mejor En el reino de los cielos el que es niño es el mayor Nan, 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 nan El reino de los cielos me pertenece ¡Hola! Te hablas ahorita de los soldaditos ¿Sí? ¿Quién más? La más bella, hermosa y talentosa ¡Yay, yay! Para que te enteres que llegó a YouTube Sí, ayudo Lo que grandes y chicas esperaba Esperaba El canal oficial de Sarita, yay, yay ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! En cada video disfrutarás de nuestras aventuras Y aprenderás cosas que no sabías ¿Cómo? De una manera sana y divertida Muy divertida Más vale que te inscribas ahora Ahora mismo No te pierdas ninguna de las ocurrencias De Sarita y yay, así son Mira a ella y me dañaste el anuncio ¡Ups! La Biblia La Biblia Ponte en forma Ponte en forma Ponte en forma Ponte en forma con la Palabra de Dios Memoriza el texto bíblico del día Con Don Proverbios, el libro de la sabiduría La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia es la Palabra de Dios La Biblia Sí, la Biblia La Biblia es la Palabra de Dios Yo la amo Hola amiguitos Les habla Don Proverbios, el libro de la sabiduría Nuestro texto para memorizar en el día de hoy se encuentra en Mateo 19.14 Mateo 19.14 Y dice así Entonces Jesús dijo Dejen que los niños se acerquen a mí No se lo impidan Porque el reino de los cielos Es de los que son como ellos Repitan conmigo Entonces Jesús dijo Dejen que los niños Se acerquen a mí No se lo impidan Porque el reino de los cielos Es de los que son Como ellos Este versículo está claro Aunque para muchas personas en la iglesia, la sociedad y en los gobiernos Los niños no son importantes Jesús fue claro Y demostró con palabras y hechos Cuán importantes son los niños en el reino de Dios Recuerda Si quieres adquirir sabiduría Pon en forma tu cuerpo, mente y espíritu Leyendo la Biblia, la palabra de Dios Este la dio Y estamos de regreso en tu programa Los Soldaditos Family Club Y estábamos hablando sobre la importancia que se le debe dar a los niños y las niñas En todas las áreas de la sociedad En el hogar, la iglesia, la comunidad y los gobiernos Estrellita Si somos tan importantes para Dios ¿Por qué para muchas personas no somos importantes? Y nos echa a un lado Nos maltratan No nos hacen caso Y no nos consideran a la hora de tomar decisiones importantes Seguramente es por ignorancia Porque no tienen el verdadero amor de Jesús en su corazón O porque cuando pequeños no fueron tratados como se supone ¿Y cómo se supone? Primeramente se supone que se traten con amor Tomándolos en cuenta a la hora de tomar decisiones que pueden afectar su presente y futuro Proveyéndoles de las necesidades básicas Como la alimentación, la educación y la diversión Y sobre todo dándole la oportunidad de conocer a un Dios que los ama Y no está para juzgarlos o castigarlos cuando se equivocan por algo Si hay algo que yo agradezco de mis padres Es que me han dado todo eso Pero sobre todo me han dado la oportunidad de conocer cuánto me ama Jesús Sí, el amor de Jesús no tiene comparación No todo el mundo da su vida siendo inocente por otros Para que puedan estar limpios y sin pecado delante de Dios Tienen razón Por eso es importante que todos para gozar de ese gran amor Demos un gran paso ¡Un gran paso! Sí, y precisamente de eso se trata nuestra historia de hoy Titulada Un Gran Paso Pues escuchemos nuestra historia de hoy Pero primero a Juanito en su sección Más que vencedores Y a Remy que nos canta Ah, somos iguales Aquí en Los Soldaditos Family Club Más que vencedores Cuando ponemos nuestra fe en Jesús Dios está con nosotros Y nada ni nadie nos podrá vencer A continuación Escucharemos a Juanito en su sección Más que vencedores 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 Hola amiguitos Yo soy Juanito Y hoy les quiero hablar Sobre la importancia de saber Y reconocer Cuán importantes somos para Dios Si, muchas veces nos sentimos rechazados O creemos tener defectos Que no nos hacen digno de ser considerados iguales a los demás Pero quiero que sepan Que no importa si son altos o bajitos Gorditos o flaquitos No importa de qué país eres O qué idioma hables Dios nos ama a todos por igual A la hora de Jesús morir en la cruz Él no miró nuestros atributos externos Él lo que miró fue nuestro interior Lo que hay dentro de nuestro corazón Recuerda No te sientas peor o mejor que nadie Vivamos amándonos unos a los otros Y así seremos Más que vencedores Más que vencedores Cristo soy Más que vencedores Si quieres conocer más del Ministerio Los Soldaditos Visita nuestra página www.losoldaditos.com Estamos disponibles para administraciones en iglesias Además ofrecemos talleres para maestros del Ministerio de la Niñez Comunícate llamando también Al 407-439-5705 O 787-460-1200 787-460-1200 A continuación Escucharemos nuestra historia de hoy ¡Un gran paso! Hola niños y niñas Hoy sus amigos Pedrito, Eli, Mike y Maggie se complacen en presentarles Un gran paso ¡Guau Pedrito! No sabía que dibujaras tan bonito Oh Mike Gracias No te escuché llegar Es que te vi tan concentrado que no quise molestarte Estoy dibujando una de las cosas que más admiro De la creación de Dios ¿Las nubes las creó Dios? No se supone que es la acumulación de pequeñas gotas de agua Este... Si Mike Esa es la explicación científica Pero todo ese proceso lo creó Dios Para formar las nubes Como todo en la creación ¿Y por qué te gustan tanto las nubes? No tan solo las nubes Sino todo el cielo Cuando llegue allá Le voy a pedir A Dios que me deje trabajar En el Departamento de Arte de Diseño de Nubes ¿Qué? Eso se puede hacer ¿Trabajar en el Departamento de Arte de Nubes? No El ir al cielo Seguro Es promesa de Dios ¿Y qué tengo que hacer? Pedirle a mi papá y a mi mamá Que le diga al pastor Que me separe un boleto de vuelo al cielo No Eso depende de ti De mí ¿Cómo? ¿Acaso hay alguna aplicación en la que yo marco y dice Directo al cielo No Mike Para tu ir al cielo Solo lo puedes hacer Por medio de Jesús Aún así te volviste loco ¿Acaso Jesús es piloto o astronauta? No Mike Que gracioso eres Lo que pasa es que no entiendo nada Te entiendo Cuando digo que solo puedes entrar al cielo por medio de Jesús Me refiero a que lo único que tienes que hacer es recibirlo en tu corazón Recibirlo en mi corazón Ahora entiendo menos Me refiero a que lo recibas como tu señor ¿Para qué tengo que hacer eso? Si yo voy de vez en cuando a la iglesia con mis padres Porque tu papá y tu mamá te lleven a la iglesia Y tomes clases bíblicas No significa que lo tienes en tu corazón Eso es un paso que tú tienes que dar Solo Yo Dar un paso Esta historia que escuchas hoy Es parte de nuestro libro Libretos cortos, grandes resultados Ideal para utilizar como historias para niños Teatro de títeres O para dramatizarlas La puedes conseguir en nuestra página web Lossoldaditos.com Lossoldaditos.com Pero Estrellita, ¿qué pasó? Todos nos cortaron la historia en el momento más importante ¿Habrá Mike dado ese gran paso que todos debemos dar? Ya mismo continuarás ahorita Pero te pregunto ¿Tú has dado ese gran paso? Sí Y no me arrepiento ¿Y los amiguitos que nos están escuchando lo habrán dado? Espero que sí Pero si no lo han tomado Hoy van a tener esa oportunidad de hacerlo Y gozar de todo el amor y las bendiciones que solo Jesús puede dar Pues sigamos escuchando Para que si no lo han dado Así lo den Y de una vez saber si Mike dio ese gran paso Eso lo sabremos en la continuación de nuestra historia de hoy Un gran paso Esto es un paso que tú tienes que dar Solo John Dar un paso Yo sé caminar y correr Mike Estoy hablando en serio Tienes razón Perdona Pero ¿Así tan fácil puedo ir al cielo? ¿Quién me lo garantiza? El mismo Jesús cuando dijo Dios amó tanto al mundo Que dio a su único hijo Para que todo el que cree en él No se pierda Sino que tenga vida para siempre Y ese hijo único A quien se refiere Es Jesús Yo quisiera recibir a Jesús Pero Tengo que esperar ir A la iglesia para hacerlo No necesariamente Lo único que tienes que hacer Es creer en su amor Y que él te perdona De todo lo malo que puedes haber hecho Pero ¿en dónde lo hago? Yo no sé hacer eso Si quieres Lo puedes hacer Ahora Aquí conmigo ¿De veras? ¿Tú me ayudarías en eso? Para mí sería un placer A eso estamos llamados Una vez tenemos a Jesús En nuestro corazón Pues ¿qué hago? Solo repite esta oración Y si alguien más lo quiere recibir También Repitan conmigo Señor Jesús Señor Jesús Te recibo en mi corazón Te recibo en mi corazón Y te doy gracias Y te doy gracias Por amarme y morir en la cruz Por amarme y morir en la cruz Tu preciosa sangre Tu preciosa sangre Me limpia de todo pecado Me limpia de todo pecado Eres mi Señor Eres mi Señor Y mi Salvador Y mi Salvador Creo que resucitaste Creo que resucitaste Y ahora soy un hijo amado de Dios Y ahora soy un hijo amado de Dios Gracias por darme la vida eterna Gracias por darme la vida eterna Amén 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 Oye Pedrito ¿Quieres decir que ahora sí iré al cielo? Así es Pero eso no te lo garantizo yo Sino Jesús Cuando llegue al cielo Puedo trabajar contigo En el departamento de nubes Bueno Eso tendría que pensarlo ¿Qué? Son bromas Después de aprender sobre la importancia de dar ese gran paso de reconocer a Jesús como nuestro Salvador Escuchemos a One Family Praise que nos canta Grandotote Y luego a Estrellita de Amor en su sección Piensa en esto Mi Dios es grande Grandotote Más alto que una montaña Y me da muchos regalos Tan bonitos como el arco iris Mi Dios es así Así Su amor no tiene fin Mi Dios es así Así Su amor no tiene fin Así 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 Su amor no tiene fin Así 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 Su amor no tiene fin Mi Dios es grande Grandotote Mi Dios es grande Mi Dios es grande Mi Dios es grande Mi Dios es grande Así Así, 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 su amor no tiene fin Así, 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 así Su amor no tiene fin Es grandotote, es grandotote su amor No tiene fin Piensa en esto Don Proverbios nos dijo que la Biblia dice en Mateo 19, 14 Entonces Jesús dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan Porque el reino de los cielos es de los que son como ellos, papá y mamá Nos ponemos a pensar cómo es que se le impide a nuestros niños seguir a Jesús Esto sucede cuando tomamos por liviano que sin importar la edad que tengan Ellos también necesitan desarrollar una relación de amor con Dios Cuando olvidamos de darle la prioridad a orar con ellos Leer la palabra, hablar de las grandezas de Dios Y motivarlos a que pongan su fe en Jesús como salvador de sus vidas Esto sucede porque se subestima la capacidad de ellos de entender lo espiritual Debe ser nuestra prioridad, nuestra oración que nuestros hijos experimenten ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús Y tengan una vida victoriosa Piensa en esto Llegamos al final de nuestro programa Y esperamos que todos aquellos que no habían dado ese gran paso de seguir a Jesús Se hayan motivado a hacerlo Si diste ese paso, te felicitamos Sabemos que no te vas a arrepentir Porque ahora estás listo para recibir todo el amor y la gracia que solo Jesús te puede dar Y si todavía no lo has hecho, te motivo para que lo hagas Y verás como tu vida cambiará Lo único que tienes que hacer es orar Orar es hablar con Él Como cuando hablas con un amigo o le envías un texto Lo único que tienes que decir es Jesús, reconozco tu sacrificio en la cruz por mí Pongo mi fe en ti como salvador de mi vida Sé que vas a estar conmigo siempre En el nombre de Jesús, Amén Ahora sí, está todo listo Ahora ya no tan solo somos creación Sino somos considerados Hijos de Dios No olviden buscarnos en YouTube Y suscribirse a nuestro canal de Sarita, Yeye y Así San Que tengan una semana bendecida ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias.